¿Ya vamos? Oye, ¿cómo le vengo, joda? ¿Has marcado? ¿Qué hago, burro de mierda? ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Cucha, ¿crees que hago, coja de tu padre? ¡Mira, esa mierda se queda peleando! ¡Vete, hijo de puta! ¿Y cómo chucha quiere que me vaya un pedazo de mierda? ¿De dónde, cucha, me voy? ¡Dara hoy, la concha peluda de tu puta, cabrona, perra, salcrona, madre! ¿Qué mierda, cabrón? ¡Salcrona, cabrón, 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 cabrón! La música, la música... ¡Ah,essa me pasa un montón! No, así está. Asa, yo que estoy matando. El perro habla perro. Ah, yo me lo paso a mí mismo. Ahí está, este va. Este va. Oh, mira Klee. Entrepene. 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 No. No. Entrepene. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Me reventó el oído esa hueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!